Me estoy tratando de componer bien y sentarme bien Entonces, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Mi nombre es Bélgica, si eres nuevo a mi canal, no olvides suscribirte, regalarme un me gusta y dejar tu comentario aquí abajito En este video les voy a enseñar, más bien les voy a estar mostrando cosas baratas que compré en Walmart Chores, shortsitos, booty shorts, se pueden decir, aunque no tenía yo mucho booty, mucha nalga, pero a mí me encantan los shortsitos Y también compré unos baby dolls para que sepan que pueden lucir sensuales, bellas y sexys para su esposo, para su marido, para su novio, para lo que sea o para ustedes mismas Recuerden que no solamente para un hombre debe uno vestirse o ponerse guapota, pero sí, les voy a estar enseñando que pueden verse bellas y sensuales con ropa de Walmart Bienvenida a las críticas y también los comentarios positivos, recuerda que tú dejas lo que tú sientas acá abajito A ver si te gustan estos videos, continúa viendo, si no te gustan, bye bye, pero bueno, continúan con el video Hola amigos, les quiero a ustedes presentar y demostrar que podemos encontrar lencería y cosas para vernos sensuales y sexys para nuestras parejas O tal vez para nosotros y tomarnos una foto sensual, así que como siempre ya saben que soy fanática de Walmart Así que voy a empezar en Walmart y que vamos a Walmart y a ver que encontramos aquí el día de hoy, síguenme Miren, este está súper barato, cuesta $9.97 y es el Secret to Treasures y se ve súper bonito, este es en la talla extra large Yo ocupo una small, así que voy a comprarme uno de estos, me encantan, ya saben el color negro, es un estilo como baby doll, me encanta Y también está estos, estos cuatro, seis, también se me hace que es un baby doll, ya saben que ya tengo algo similar a esto Ok, creo que este sí me voy a llevar, porque me encantan este tipo de colores Y me encanta el estampado floreado, floreado, así que me voy a llevar este, a ver que tal So what are you looking for? No, 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 no. tal vez estos vamos a ver lo que es así que el precio como les dije de estos shorts son $6.88 y esto es lo que escogí les enseño nuevamente estos tienen un estampado estilo militar pero no muy no se ve mucho así que está súper bonito este con el mismo estampado súper súper bonito y lo que más me gusta es que vienen con unas bolsitas así que sabemos que a veces las mujeres, nuestros pantalones cualquier cosa no traen bolsas y siempre necesitamos una bolsita para guardar no sé qué chicles o algo ay amigos yo ando buscando estacionamiento pero me volví a equivocar nuevamente pero me voy a pasar por acá huele a pura marihuana tenemos hambre quiero hacer este video un poquito más interactivo porque ya sé que si nomás me enfoco en ir a la tienda y todo eso pues no pues si voy a comer algo vamos a comer algo estoy con mi hermano él es el que me está grabando el día de hoy así que vamos a comer algo vamos a probar otra vez Chick-fil-A si viste mi video donde yo estoy este dejando que la persona enfrente de mí Dios mío Chick-fil-A lo mejor que he probado en mucho mucho tiempo después de esto les enseño mis compritas para que ustedes vean sepan cómo se me ve en mi cuerpecito de mi cuerpecito de avispa mi cuerpecito de mis patitas flacas y todo eso ¿verdad? en mi cuerpo súper súper sexy porque sabemos que Bélgica está súper 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 sexy así que amigos este es el maquillaje de hoy este filmé un video así que si quieres saber cómo conseguí este maquillaje este lo tengo filmado en mi canal de inglés ay y miren qué riquísimo pedí este me compré esta malteada de durazno y sabe riquísima tiene un sabor a los duraznos maduros que uno encuentra con un poquito de leche con uno obviamente con el extra sabor a leche pero a esto me hace este pensar que ya se va a acercar la temporada de duraznos y ustedes me van a ver a mí verá su modelito fashion friscando duraznos así que no se tomen tan en serio cuando hago así amigos este nada más estoy jugando con ustedes pero sí voy a continuar voy a comer y después los veo cuando me esté yo probando la ropa bueno amigos aquí les estoy demostrando todos los shorts que compré básicamente agarré estos azules este es un size mediano los demás son size extra small extra small porque me quedan de grandes ya estos son los diferentes yo les llamo los booty shorts o los shorts como piden nada más a las nalgas agarré los gloriados y también este que es nada más un color gris oscuro me encantan porque son muy básicos y súper bonitos ahora aquí aquí está el primer baby doll es este floreado ya saben que yo tengo una bata similar así que tuve que agarrar este baby doll se me hace que les dije el precio hace rato ustedes no estoy segura pero aquí está súper súper bonito y aquí está el otro baby doll creo que este es mi favorito me encantó es diferente que el otro verdad este tiene el cortado B en el pecho y también atrás tiene como un crisscross me encanta como se ve súper súper cómodo la tela bonita bonita y súper barato in solo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!